El Cóctel de la Felicidad, un podcast de Cadena Dial, presentado por Susana Espelleta. Hola a todos y bienvenidos a este episodio donde hoy exploraremos el juego de la vida al son de la poesía. Soy Susana Espelleta y esto es El Cóctel de la Felicidad, un espacio para encontrar tu mezcla personal y transformarte. La decisión de ser feliz la tenemos cada uno. Desde aquí ya sabes que te acompaño a descubrir esos ingredientes que podrían venirte bien para añadirlos a tu vida, para que ésta adquiera ese punch, ese brilli brilli que a ti te gusta. Te encantará escuchar las opiniones de los invitados con los que charlamos. Siempre te dan buenas ideas y nuevos componentes. Y ya, si nos sigues, sabes que el ingrediente sorpresa está asegurado. Seguirnos en este podcast es clave para que tú tomes tus propias decisiones y disfrutes de un cóctel personalizado a tu gusto. Hoy nos acompaña Luis Bueno, que te invita a vivir el juego de la vida aunque el viento despeine tus sueños. Y la poesía de las palabras que no sabemos muy bien quién las recoge y transforma para cambiar el mundo. Contemplo yo a mi vez la diferencia entre el hombre y su sueño de más vida. La solidez gremial de la injusticia. La candidez azul de las palabras. No hemos llegado lejos, pues con razón me dices que no son suficientes las palabras para hacernos más libres. Te respondo que todavía no sabemos hasta cuándo o hasta dónde puede llegar una palabra. ¿Quién la recogerá ni de qué boca con suficiente fe para darle su forma verdadera? Haber llevado el fuego un solo instante, razón nos da de la esperanza. Pues más allá de nuestro sueño, las palabras que no nos pertenecen se asocian como nubes que un día el viento precipita sobre la tierra para cambiar, no inútilmente, el mundo. Gracias al actor Fernando Gil. Recogemos tus palabras desde Amamos la poesía. Y es que son muchos los autores que han creado sus obras utilizando el mundo como escenario, donde los personajes interpretan destinos que son dignos del mejor guión. El mundo como un escenario idílico donde sucede la vida. Un espacio que puede dar forma a una obra de teatro, a una película cinematográfica, una serie o un videojuego y donde siempre el conflicto va a ser el mismo. Lo que vivimos es realidad o fantasía. Imagínate la vida como una representación donde interpretar tu propia obra. Es una actuación improvisada con personajes que entran y salen del escenario ciñéndose a su parte de texto y que no dejan de sorprender incluso al más despierto. Aprender a actuar el papel que te ha sido otorgado lo mejor posible es parte del juego y parece que las reglas se aprenden jugando. Los actores del juego, y lo llamo juego porque en inglés actúa tu personaje, se traduce como play your role, juega tu papel. Conoces cuáles son las circunstancias dadas, los antagonistas, las frases y líneas y sabes, más o menos, encarar las escenas. La broma de este juego es que existe también el libre albedrío, donde aparece la incertidumbre que despliega las diferentes posibilidades, el miedo y las sombras. Y entonces es cuando el actor debe aprender del juego y empezar a tomar las decisiones que él quiere para que el personaje que encarna no desaparezca en un secundario dentro del montaje. ¿Me sigues? Pues ahora empieza a ponerte en la situación y te invito a entrar en la posibilidad ficticia que hablo de ti, del personaje que interpretas en el juego de tu vida, en el juego de la existencia. Es el juego, es el juego. Hace tiempo que presiento que me ando repitiendo, al final siempre es lo mismo, nunca digo nada nuevo. Y estos versos que te brindo con caricia y con sosiego siempre son la misma historia. Apuntando al mismo juego. Y tú sabes que cuando hablo de este juego en el que insisto, en realidad solo insinúo, te susurro, te hago un guiño, que esta rima que rapeo es la vida, es existencia, es el alma aquí entregada, es el click que te seduce. Con su esencia revelada. Con su esencia revelada. Y llegados a este punto, y como no quiero liarte, tú sabes cuál es la clave. Rapacificarte. Rapacificarte. Y volviendo a lo que estaba, el juego de la existencia, te doy alguna otra pista. Es templanza y es conciencia. Presencia, confianza. Todo ello aderezado con cariño a borbotones. Mucha paz a manos llenas. Muchas gracias a montones. Porque todos somos uno en este juego en el que te hablo. Si tú pierdes, pierden todos. Si tú ganas, pues ganamos. Nada vive al margen. Nada está a otro lado. Todo habita donde habitas. Todo vive acompañado. Y cuando juegas a entregarte amablemente en este juego, te encuentras con el ahora. Ya nada queda pa' luego. Y llegados a este punto, y como no quiero liarte, tú ya sabes esta clave. Rapacificarte. Rapacificarte. Brutal, qué grande, Luis. Sí, sí, tú sigue ahí, que ahora voy contigo. La incógnita de esta existencia misteriosa está sin desvelar. Y los imaginarios flotantes dan cabida a un sinfín de historias curiosas. Algunos interpretan la experiencia humana como un sueño. Otros como si de un juego experimental se tratase. Y otros nos narran la posibilidad incluso de que estamos dentro de un ordenador en un videojuego. ¡Qué locura! Para mí quizás son esos bucles de repetición los que nos hacen dudar si es verdad lo que vivimos o estamos en una pesadilla del sueño soñado. La verdad es que con todas estas versiones de diferentes colores para filosofar con el gran misterio que esconde la experiencia humana. Lo peor que nos puede pasar, a ti y a mí, es que quedemos enganchados en el tiempo y en el espacio repitiendo siempre lo mismo en el Día de la Marmota. Bien, excursionistas, ¡arriba! Despertad y no olvidéis los descansos porque hoy es de frío. ¡Has de frío todos los días! ¿Dónde creías que estabas en Miami? Muy bien, chicos, habéis puesto la cinta de ayer. ¿Qué día es hoy? Dos de cedredo. El Día de la Marmota. ¿Y tú te has sentido alguna vez con esa sensación? Yo sí, yo sí. Alguna vez que otra. Yo sí, alguna vez que otra. Yo sí, alguna vez que otra. El juego de la vida, un misterio sin desvelar. Filósofos, poetas, místicos y dramaturgos que en sus éxtasis han intentado dar un sentido a esto de vivir. Incluso los científicos ven en la vida un gran misterio donde hay cosas sin explicar. Podría ser incluso el experimento de alguna mente humana macabra porque aquí hay cabida para todo. El propio Cayerón de la Barca, poeta y dramaturgo, en su obra La vida es sueño, ya nos mandaba alguna señal. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño y los sueños, sueños son. Este verso es toda una propuesta de dualidad entre el libre albedrío y la predestinación, entre la realidad y el sueño. ¿Y qué me decís del eterno Shakespeare? Que nos lleva al siguiente hermoso pensamiento en una memorable frase de su obra La tempestad. Somos de la misma sustancia de los sueños y nuestra breve vida culmina en un dormir. Pues sí, desde luego que ambas frases parecen ser aparentemente sencillas y al tiempo encierran un gran enigma. Parecen estar escritas en códigos que seguimos descifrando después de cuatro siglos. Para mí que de alguna manera nos estaban diciendo ya que nosotros somos los creadores de nuestra propia felicidad. ¿Listo para empezar la partida? Vivimos en el gran teatro del mundo, donde podemos dejar libre nuestra imaginación y dar paso al juego. Todos somos personajes en busca de autor, compartiendo escenarios donde pasa la vida. Te aseguro que esta propuesta, que estás escuchando ahora, produce un efecto extraño cada vez que la planteo y cuesta aceptar que aunque pensemos que vivimos, quizás somos esos soñadores del sueño. Os quiero llevar a la idea imaginaria de que la vida es solo un juego donde crecer. Es más, si no te das cuenta, te atrapa y te lo puedes tomar tan en serio que acabas actuando en una película en blanco y negro. Y lo que era entretenimiento y diversión acaba siendo una película de miedo con malos y buenos. Guy, este mundo es un videojuego. Y está lleno de malos. Soy un tramposo, un reptil venenoso. Necesitamos que seas el bueno. Y te estarás preguntando entonces ¿cuáles son las reglas del juego? ¿Dónde están las instrucciones que indican en qué consiste? Pues, no hay. Se aprende jugando y pierde el que no mueve ficha. La existencia es como un juego de azar. Eres tú el que decides jugar o sentarte a observar. Claro que si te sientas a mirar lo bien que lo pasan los demás, te puede ocurrir como cuando estabas en el recreo que en algún momento se acaba y entonces sentirás que te quedaste con las ganas de experimentar y pasarlo bien. Porque los juegos son retos que te dan esa oportunidad de aprender de manera divertida y crecer. Son motivadores y desarrollan la creatividad para encontrar salidas y soluciones a los problemas. Además, nos muestra que la felicidad depende muchas veces de nuestro modo de ver la vida. Y si no, ¿qué me dices de la película La vida es bella? Es un juego dentro de un escenario dramático donde gracias a la improvisación, la imaginación, el coraje y el humor, todo se puede superar. Cada día leeremos la clasificación por aquel altavoz de allí. Al último clasificado le colgaremos un cartel en el que dirá Asno, aquí, en la espalda. La felicidad está en el modo de mirar la vida, de aceptar y enfrentar las adversidades. ¿Y si al final, y dado que todos estamos atrapados en este juego, no sería más fácil dejarse llevar por la dinámica sin oponer resistencia y salir al terreno de la acción sin más? Mover ficha y elegir la pastilla correcta. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. ¡Qué escena de Matrix! ¡Buah! Y cuánto juego nos da siempre. Convertir el juego de la vida en un ingrediente para tu cóctel de la felicidad me parece mágico y misterioso. Y le da ese puntito de locura necesario para atreverte a ser, para atreverte a ser tú mismo, para aportar crecer aprendiendo y aportar lo aprendido, según sus palabras. Aquí está sentado Luis Bueno, que no sé si le habré aburrido o le habré divertido. Gracias por acompañarme hoy. Buenos días. Buenos días. Un placer estar aquí. He leído tu currículum y tienes toda la razón de eso de decir qué difícil, ¿sabes?, decir quién es Luis Bueno. Desde luego yo tengo la sensación de que has cogido el rol, ese personaje, del capo de la película, ¿no? Es que yo creo que no es fácil definir quién es uno mismo porque yo en una ocasión comentaba en una conferencia es algo que nos podrían estar preguntando permanentemente y permanentemente estaríamos cambiando la respuesta. ¿Por qué? Porque estamos mudando, estamos cambiando, estamos permanentemente en ese juego de dejar atrás cosas, de encontrarnos, no sabemos dónde y de dirigirnos no se sabe hacia qué. ¿Qué somos? Yo creo que un proyecto, un juego, un juego vital y jugadores de un juego en el que no siempre sabemos que estamos jugando, pero fundamentalmente eso. Me encanta. Yo solamente voy a decir así como las titulitis. Esas etiquetas que nos definen a todo. Hombre, mujer, no sé qué. Aquí pone, ¿no? Veo a Luis Bueno y pone. Gestión emocional, EFT, coaching, PNL, hipnosis ericcionera, cursos, conferencias. Escritor del libro Vive aunque el viento despeine tus sueños, que ya esta frase la hemos escuchado durante el podcast. Para mí, Luis Bueno, un poeta que te acompaña en tus procesos personales a vivir lo mejor de ti. ¿La vida es solo un juego, Luis? La vida es fundamentalmente un juego. Lo que ocurre, que creo que hemos creado un acercamiento a la palabra juego o incluso al verbo jugar en el que parece que es restar valor. No, es que para mí es fundamental. Ayer comentaba contigo. Jugar, y esto no es etimológico, pero es así. Jugar es ser capaz de extraer jugo a la vida. Y hemos hecho demasiado juzgar y demasiado poco jugar. Y cuando hacemos eso nos estamos perdiendo la vida. La vida es verdaderamente un juego en el cual las reglas no siempre las conocemos, pero siempre las estamos inventando. Los compañeros no sabemos muy bien para qué están ni hasta cuándo, pero siempre están formando parte de nuestro escenario y en el que si nos quedamos únicamente esperando que de resultas de ese juego alcancemos un logro que nos apunte a un foco o a un titular, corremos el riesgo de que el juego sea muy poco amable y ahí nos perdemos del mismo. ¿En este juego se gana o se pierde? En este juego ocurren cosas. Y no es lo que ocurre lo que nos lleva al ganar o al perder, sino el cómo miro lo que ocurre, cómo acojo lo que ocurre, de qué manera me relaciono con lo que ocurre. En este juego ahora mismo están ocurriendo cosas. Yo ahora puedo elegir ganar porque estoy disfrutando de tu presencia o perder porque quizá no estoy encontrando esa palabra atinada que yo estaría buscando para dar con el mensaje exacto. No, si es que todo es tan sutil, no sé si es cuestión de píldora roja, azul, verde o arco iris, Pues esto también te lo iba a preguntar. ¿Qué píldora has cogido tú también en la vida? ¿El de juego y me pongo a jugar? ¿O soy el espectador que lo mira desde fuera? Si me permiten la broma, yo me de píldora me coloco solo. De tal forma que al final la clave es me quiero colocar. Mira, yo tengo una anécdota vital, tengo muchas, pero tengo una anécdota vital. Yo siempre fui bastante ameba, muy solitario, muy de pocas relaciones y durante un tiempo creí en mi adolescencia que quizá para ayudarme a socializar, a ser quien yo creía que los demás esperaban que yo fuera, pues necesitaba, no sé si sabe, no sé si alcohol o no sé si ciertos comportamientos o sustancias nunca he consumido. Pero me di cuenta de que no, que yo me podía colocar con una fanta de naranja o con una mirinda o podía no colocarme aunque bebiera lo que fuera. En las dos ocasiones en mi vida en las cuales me he ido más allá de lo necesario en el alcohol, solo en dos. Pero fíjate esto, o sea, lo de la locura, dejarse llevar por esta locura de la vida. Claro, pero porque es que ahí no estás respondiendo a tu guión, ahí estás supuestamente queriendo acertar en un guión que supuestamente los demás han establecido para supuestamente jugar el juego que supuestamente esperan. Es una suma de supuestos absolutamente diabólica. ¿Cómo quieres que yo sea, es a veces lo que le preguntamos al otro qué juego, qué rol quieres que juegue en esta obra de teatro? Para que así me aceptes, para que así me aplaudas, para que así regreses mañana a la función que está por venir. Yo creo que la más honesta función y desde luego la más, y me atrevo a decir, sagrada función es aquella en la que respetando a quien tienes en el escenario te concedes mostrar tu genuino y auténtico guión, incluso asumiendo que no guste. Creo que esa es la verdadera y sagrada representación del juego. Aquí entramos dentro de ese escenario a veces muy ciegos, muy dormidos, ¿no? Y no sabemos los personajes que están entrando qué es lo que nos está trayendo para vernos a nosotros mismos, que era un poquito lo que hablábamos. Entonces, en este escenario del mundo, ¿cómo tengo que... ¿cuál es la palabra que utilizas? ¿Cómo acoger amablemente? Acoger amablemente, todo con la A, ya vais a ver, acoger amablemente a esos personajes que entran en mi vida. Pues primero aceptando que son tuyos. Nosotros, de alguna forma, tanto los personajes internos que son los que nosotros elaboramos, pues para nuestros distintos desempeños vitales en distintos contextos, como aquellos que nos vienen alrededor, yo estoy firmemente convencido, Susana, de que están cumpliendo una función, una función de la cual yo me puedo zafar directamente quejándome, lamentándome, enfrentándome a ellos, o a la cual le puedo sacar partido con la pregunta de, bueno, ¿y con todo esto qué? Yo hay algo que las personas con las que trabajo les invito mucho a preguntarse, ¿vale? ¿Y con todo esto qué es lo mejor que me puedo contar? Simplemente, la respuesta a esa pregunta yo creo que sería el auto-coaching más poderoso. Con todo esto y con todos estos, ¿qué es lo mejor que me puedo contar? No esos guiones maléficos que replican lo que a lo mejor hace 30 años tenía sentido pero ya carece de sentido y además genera mucho daño. No esos guiones que supuestamente son los que otros me están invitando a traducir. No, no, no. Tú escúchate. Escúchate con honestidad. El girón, o sea, cuando queremos que gire nuestra vida somos los que escribimos y hacemos esos giros de guión también. Claro. Si lo que me he escrito y he vivido no me ha funcionado hasta ahora, sí sigo haciendo más de lo mismo. Pues me sigo encontrando en el mismo lugar que me llevara adentro de X tiempo volver a plantearme dónde estoy y qué desgraciado soy y cómo me va la vida. Y entonces el propósito de la vida lo escribimos nosotros. Pues fíjate esto. O es que... A mí esto me encanta y además sabía que íbamos a encontrarnos con ello. Hoy día está muy de moda lo de conocer el propósito. De hecho, fíjate, yo trabajo con muchas personas que vienen a ver si son capaces de descubrir su propósito porque se sienten un poco vacías. Como hay que tener un propósito, hay que tener un sentido. Yo digo que hay personas que tienen casi un propósito definido desde muy pequeños. Esto si me permite es con cierto humor, pero también es que me lo han contado de infinidad. A veces los médicos, los niños de 5 años que te dicen que van a ser médicos acaban siendo médicos. Los bomberos. Los bomberos. Pero luego estamos la gente normal. Esa que quiere, pues no sé, sé lo que no quiero ser, pero no tengo claro lo que quiero ser y sobre la marcha lo voy redefiniendo. Ahí, claro, ¿cuál es tu propósito? Si no sé lo que quiero ser, seguramente no sé lo que soy. Si no sé lo que soy, ¿cómo puedo saber cuál es mi propósito? Y ahí resulta que desde un ejercicio de buena intención que era el de pretender descubrir tu propósito, te acabas metiendo en una batalla de lamento cuando no de queja porque no lo has descubierto. Entonces yo siempre digo lo mismo a las personas con las que vienen y además siempre digo, mira, yo no sé si lo vamos a descubrir, ¿por qué no nos lo inventamos? ¿Por qué no te eliges un guión que para ti sea un propósito vital, que sea congruente con tus valores, que sea acorde con lo que sabes, te apetece o te gusta hacer, que se acerque a tus talentos, que dé lo mejor de ti, sea lo que sea lo que tú concibas lo mejor de ti. Y desde ahí elaboramos un guión de propósito y a vivirlo con una ventaja. Si sobre la marcha no nos gusta, encima espérate, espérate, tachamos y reescribimos. Y creo que eso nos facilita mucho, creo que eso nos hace no solo protagonistas de una vida respondiendo a un propósito, sino guionistas de un propósito que facilita una vida y desde ahí sí que empezamos a tomar las riendas de nuestra vida pero de una forma mucho más amable, ¿por qué? Porque soy yo el que voy llevando el volante, el que voy eligiendo el camino e incluso el que estoy eligiendo con qué compañeros me subo al escenario. Esto es. Y salimos de ese estrés siempre de las preguntas, ¿no? Porque últimamente lo de las preguntas está que se han puesto como de medio modafasión de coachers, nos dices, no tienes que hacerte muchísimas preguntas, tienes que hacerte la pregunta adecuada, ¿no? Y el propósito, entramos en un estrés, ¿cuáles son mis talentos? ¿cuáles son mis propósitos? ¿cuál es el significado de la vida? ¿cuál es el sentido? ¿para qué he nacido? Y al final no hacemos nada. Ese guión que nos escribimos no lo podemos escribir como te acabo yo de decir o podemos decir, bueno, este guión hasta ahora es el que he vivido, pero a partir de ahora ¿cómo me quiero vivir? De verdad, porque no me está llevando a ningún lado esto, ¿no? Sí, dices algo muy interesante las preguntas. Yo soy coach. Y yo también. Tú también. Y sabemos que todos nos han enseñado la importancia de las preguntas poderosas. Yo siempre digo preguntas poderosas, bien, pero no preguntas amenazantes. ¿Por qué hay veces que hemos supuesto que es que una pregunta compleja que requiere una respuesta compleja va a ser ese quick? Que no, que es mentira, que es una estupidez. Es que me estoy riendo. Que no. Entonces yo siempre digo frente a las preguntas poderosas silencios tranquilos para darte cuenta de que en ocasiones no toda pregunta tiene una respuesta o no tiene una respuesta inmediata. Yo soy de los que digo que hasta que tengas capacidad para acoger y descubrir respuestas acoja amablemente las preguntas sin que te arañen. Sin que te arañen. Sin que te arañen. Sin que sean papel de lija, que sean un bálsamo, pero no que sean un empujón. Oye, te he hecho una pregunta poderosa y tú con poder respóndeme. No, yo mira, te respondo humildemente desde mi humanidad con aquello que puedo. Y lo que puedo ahora es decir no tengo ni pajolera idea de que te respondería esa pregunta. Y sin embargo, aun cuando no tengo ni pajolera idea tengo la sensación de que me merezco vivir en paz. Eso no es dar una respuesta a la pregunta, pero es darte una respuesta a tu guión esencial, a la pregunta poderosa de para qué estoy. Y esto tiene que ver con el propósito. Y esto tiene que ver con el guión que yo me escribo. Y esto tiene que ver con el guión que yo estoy eligiendo vivir en gerundio. Y tú ahora cambiaste, ¿no? Lo que es tu guión. Imagino que también vendrías de un guión preconcebido bajo unas creencias, unas ideas, un ambiente emocional. Y este Luis que yo intuyo por lo que has dicho que estaba ahí en su cuevita con sus libros, con... Le decían, venga, que hay que salir y pasarlo bien y... No, en la adolescencia... ¿Y esto cómo se hace? Todo el mundo espera que yo sea el adolescente, ¿no? Sí. Y soy otra cosa. ¿Cuándo empiezas a cambiar tu guión? Pues mira, empiezo a cambiar con mucho recorrido por delante. Yo creo que se me entenderá cuando digo que muchas veces tenemos inquietudes, son como llamadas de la vida, a las cuales decimos, oye, espérate, que no sé muy bien ni lo que me estás diciendo, ni si estoy preparado para atenderte. Y esas las tengo desde muy pequeño, entonces como no sé qué hacer con ellas, con esa especie de susurro interior que te dice, oye, que igual por aquí no, y tú le respondes, vale, pero ¿por dónde? Bueno, pues entre tanto yo estuve siendo un niño bueno. Yo estudié, era muy buen estudiante, acabé economía, sector financiero, área actuarial, mucho número durante muchos años, de tal forma que yo empiezo a cumplir con un guión de vida supuestamente modélico, yo tengo un buen sueldo, tengo una buena responsabilidad, tengo una buena imagen, soy un niño bueno. El guión clónico. Soy un niño bueno, pero ojo, no sé si soy una buena persona, porque si soy un niño bueno, pero no me estoy atendiendo a mí adecuadamente, ahí ya conmigo estoy fallando. Y bueno, pues paradójicamente por distintas circunstancias, en un momento dado, en una de las empresas a las que trabajo, se produce, bueno, un ere, una serie de despidos y demás, a mí no solo no me despiden, sino que me quedo y me ascienden, y a mí eso me generó, sí, pero fíjate, eso me generó una culpabilidad y sobre todo una conciencia de yo no quiero ser partícipe de esto. Muy bien. Yo no quiero ser partícipe de esto, lo respeto, no lo estoy juzgando en absoluto, pero yo, Luis Bueno, no me siento alineado con esto, ni con estos valores, ni con este modus operandi, ni con esta forma de vida. Y ahí es cuando empiezas a tomar una forma de conciencia, ahí te estoy hablando ya treinta y muchos años, y ahí es cuando empieza una parte mía que quieres escuchar, entender esa vocecita. Te voy a decir la palabra, por favor. Crisis, sí. Porque además ahí vamos a ir al cambio de pantalla, porque en ese momento donde el guión era perfecto, dentro de lo que es la sociedad, a nivel familiar, y todo, encajabas perfectamente donde había ese incógnita de vacío o de no saber si uno es realmente lo que quieres ser, aparece la crisis y entonces necesitas la crisis o nos hace falta la crisis en la vida para tirar para adelante, para realmente cortar y cambiar pantalla, que es un poco lo que propones tú, además. Sí, yo digo que, vamos a ver, la vida está permanentemente dándote pistas. El juego está concebido de tal forma que permanentemente te da pistas, lo cual no supone ni que tú estés preparado para atenderlas y en ocasiones ni siquiera preparado para ser consciente de las pistas y ahí suavemente el juego va elevando el nivel de las pistas hasta que un buen día te dice, mi querido Luis, toma, y ese día pues es cuando dice, oye, que me he dado cuenta, perdona, no insistas, ahora déjame que veamos cómo me recoloco y esto lo vimos todos y aquí si me permites y con absoluto, absoluto respeto, hay veces que las pistas te llegan en forma de una enfermedad o del fin de una relación o del fin de un trabajo o de un cambio no previsto y ahí es cuando de repente descubres esa especie de soledad infinita, yo que soy muy épico, lo llamo así, esa especie de soledad infinita en la cual no tienes a qué asirte ni a qué agarrarte porque todo se te desmorona y sin embargo sabes que necesitas seguir y ahí es cuando la voz de dentro venga, ahora sí, venga, sí, ahora sí, dime, y dime lo que te lo entienda y ahí comienza ese juego de autoescucha que nos lleva a cambio de guión, a cambio de personaje, a cambio de escenario. Tú sabes lo que yo digo, o sea, quemarme, ha llegado el momento de quemarme, o sea, me quemo como ave fénix, ¿vale? para volver a reinventarme, es la única manera y hay que dejar muchas cosas atrás, ¿no? Hay que perder, aprender a perder en la vida también porque se pierdan las partidas pero uno se quema y se reinventa a sí mismo. Así es. Te hablas de la tormenta, además, te habíamos hablado del propósito y empezamos por A, que era algo que siempre te escucho como el amor, la amabilidad, el acogimiento, ¿qué tienes con la A? No, que fíjate, ¿qué tengo yo? ¿Qué tiene la A contigo? ¿Qué tengo yo la A? Bueno, primero la A es el alfa, es el comienzo y eso ya tiene un valor simbólico. Pero yo que hablo mucho de amor, de acogida, de amabilidad y reconozco, reconozco, suena hasta ñoño. Yo de pequeño era repipi y ahora soy ñoño. En el sentido de que es que, claro, hablar tanto... Pero es amorosamente amable. pero es que fíjate, vivimos una sociedad tan carente de, todos un, venga, tienes que acabar esto y además esfuérzate y además pon de tu parte y además si tú no te exiges y además si te caes cien veces te levantas ciento dos. Que alguien me explique las dos últimas cómo te levantas si no te has caído. Entonces todo ese tipo de mensajes absolutamente ridículos, a mi entender, a mi entender, que sólo dan valor a aquellos que está apoyado en el esfuerzo, me parece que contienen un riesgo importantísimo. A lo mejor tienen dos riesgos importantísimos. Primero, que ese esfuerzo excesivo, esa exigencia excesiva te dé resultado porque te vas a creer que ya siempre hay que hacerlo así. Y eso me da pánico. Segundo, que después de tanto esfuerzo y tanta exigencia no lo consigas. Eso te concede una frustración porque entonces es cuando decimos fíjate, ni poniendo todo de mi parte lo he logrado. Que es que no vale eso. Que es que yo, yo, Luis Bueno, y esta es mi forma de entenderlo y no pido que nadie la compre, mucho menos que la viva. Creo que también se puede intentar acercar la vida con más suavidad, con más caricia, con más amor, con más ternura, con más empatía, con más compasión. Eso que yo resumo en acogida amable. Acoge amablemente lo que sucede. Ojo, y esto no es un flower powerismo de, ah, me ha pasado esto, ah, yupi, yupi. No, 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 no. Obsérvalo, contémplalo, toma conciencia de qué puedes y qué mereces hacer con ello. Pero no peleándote desde esta especie de esfuerzo exigente y inagotado. No, me parece que creo que todo eso ha dado de sí lo que daba. Ha dado de sí lo que daba. El antiguo guión. Si es que fíjate, si me permites, con humor, amor, es que hasta el hecho de que dejes pasar un tiempo para estar en condición de hacer una cosa lo han convertido en un castigo. La famosa procrastinación. Ah, procrastina mucho. No, no procrastino. Me paro porque no me apetece hacerlo y estoy pensándome cuándo será el momento o cuándo me apetece. Es que todo hay que etiquetarlo en contra nuestra. Déjame en paz. Me encanta. Déjame en paz. Estoy procrastinando. Pues mira, no se me ve pero es un podcast. Pero he puesto los dos dedos centrales en alto, que no, que es que no estoy de acuerdo con eso. Totalmente. Entonces creo que nos falta muchísima suavidad. Estamos hablando de que nos machacamos. O sea, hoy me voy a coger y me voy a autocastigar con el látigo. Hoy, mañana... Hoy porque no tengo bien el pelo. Mañana porque no me ha salido bien el podcast. Pasado porque he dado un curso en una ciudad adecuada. Al siguiente porque esta sesión no ha estado la altura. Aquí es que he descansado, he descansado un mes, pero ¿a qué estamos jugando? Y justamente lo hablamos. ¿A qué estamos jugando? A destrozarnos, a acabar con nosotros. Desde luego, a no cuidarnos. A no cuidarnos. Yo antes decía el distingo entre el niño bueno y la buena persona. Creo que la buena persona también tiene que ver con quién eres para contigo mismo. Yo, con todas las personas con las que trabajo, con todas, les hago una pregunta cuando llevamos unos 20 minutos, así para ir un poco poniendo en contexto, digo, ay, por cierto, cuéntame las tres personas más importantes de tu vida. Te puedo decir que menos del 10% se incluyen. Y claro, cuando... Bueno, acabas de hacer la pregunta y no me había incluido en mi imaginario. Imagínate. Bueno, fíjate, lo de las tres personas más importantes de tu vida, todos, si tienen hijos, suelen poner los hijos. Luego pareja, luego padre-madre, ¿no? Y entonces cuando les digo, bueno, pues tu objetivo es estar bien, tráemelos a ellos a ver si podemos hacer algo para arreglarte. Y se quedan así. Digo, sí, si tú no eres el más importante para ti, ¿qué haces aquí? Y es que esa toma de conciencia creo que es necesaria. Y si soy importante... Si a veces nos diéramos cuenta de cómo hablamos a amigos, de cómo hablamos a familiares o a gente que queremos y de cómo nos hablamos a nosotros mismos, nos asustaríamos. Sí. De la absoluta diferencia de trato. No pido más, tampoco pido menos. ¿Por qué no nos acogemos también a nosotros amablemente en eso que yo llamo autoamor? No autoestima, la autoestima parece una patraña. Y si quieres te lo cuento o te lo contaré otro día. Sí, sí, no, no. Pero autoestima me parece una patraña. No, es el autoamor. Porque la autoestima se apoya en logros. Hoy me ha salido muy bien el podcast, autoestima por... me ha salido muy mal, a la mierda. El autoamor te dirá, mira, si te ha salido bien o te ha salido mal, tú has puesto lo mejor de ti. Tienes derecho a acogerte a volver a intentarlo porque igual otro día te invita Susana o si no, en otro sitio. Pero acógete amablemente que eres humano, que te vas a equivocar y que cuanto antes te acojas con esa amabilidad, más fácil será salir de ese supuesto pantano en el que te has metido. Entonces, no es autoestima, es autoamor. Es autoamor. El que quiera saber más de ti además cuando decías esto te lo cuento o no te lo cuento. Digo, yo es que lo he escuchado además en el programa de Anne, creo que lo contabas. Puede ser, sí, allí seguramente lo conté también. Y cuando te estaba mirando cosas y entrevistas, ¿dónde te podemos encontrar para seguir escuchándote? Yo te sigo en Instagram porque es ahí pura poesía, pura poesía. una poesía, la lees y te quedas un ratito ahí en tu nube volando porque es contemplativa, es de escucha a ti mismo, es de lectura y es una pasada. Es de invitación. Es de invitación. De invitación a que con mis palabras tú te escuches las tuyas. Eso es. Y ahora te invito, fíjate, o sea que decíamos que te tenemos en Instagram. En Instagram, en Luis Bueno Poesía. Pero tú, ¿cómo se llama? Tu web es diferente a Luis Bueno. Sí, dila. Mi web es tal cual suena FTEando.com .com Y ahora que dices esa palabra me vas a decir el rap que hemos escuchado antes tuyo porque a mí se me traban las lenguas y las lenguas trabadas que se llama rap rapacificando. Rapacificando. Esto es lo que habíamos escuchado antes maravilloso. Esto no es rap, tampoco es arte. Esto es tan solo rapacificarte. Rapacificarte. Nos falta paz. Nos falta paz. Nos sobra guerra. Fíjate, es que nuestro lenguaje la vida es una lucha. Y humor. El binomio amor-humor. 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 Sí, como yo digo, no es humor del fácil. No, no, hay una parte de humor que es que te saca de todo el humor sencillamente. ¿No? Humor. Y amor. Fíjate, amor para acoger y humor para tomar distancia. De tal manera que con el amor acercas y con el humor ajustas y modulas la distancia adecuada del acercamiento. Y todo esto me atrevo a decir que he empezado en primera persona porque si empiezas queriéndote, descubriendo tu humanidad, descubriendo tus debilidades, te va a ser más fácil reconocer la humanidad y por tanto aplicar a mano hacia afuera. Y si empiezas con humor contigo mismo, tomándote pues con cierta a veces sorna o a veces o ríéndote directamente de lo que haces o de dónde has llegado, también te va a ayudar a entender que otros son seres humanos como tú queriendo hacerlo bien, aprendiendo y no siempre acertando con aquello que pretende. Totalmente. Luis, quedaría aquí toda la mañana. Quiero que, o me gustaría la propuesta, que nos leas una de tus poesías de tu libro Vive aunque el viento despeine tus sueños y todo tuyo el micrófono. Pues vamos a ello. Aquí he seleccionado una que creo que que viene al hilo de lo que hoy hemos estado aquí hablando y disfrutando y se llama Rueda de Vida y dice así. Cada instante que vives es un comienzo vinculado a tu ayer antecesor del mañana pero inicio siempre de algo único. Quizá tu pasado no fue como querías pero cada hora es de nuevo un comienzo. No sé lo que sucederá mañana pero lo que ahora vives es ocasión irrepetible. La vida no es una cadena enlazada sino una sucesión de eslabones libres. ¿Y eres tú quien decides enlazarlos o no? Incluso tras enlazarlos tú puedes elegir si quieres perpetuar o quebrar la cadena. Y desde luego no tienes obligación alguna de ser un eslabón de cadenas de otros. Es cierto que no eres ajeno a tu historia pero cada ahora la historia se reinicia. Principio permanente comienzo infinito y desde ahí la libertad de disponer una y otra vez de una nueva oportunidad. Salud y paz. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias por tu poesía, por el juego en la vida y que tengamos muchas veces la oportunidad de vernos y contar un poquito de chichuchu lo que sea, ¿no? Estoy seguro de que habrá muchas más ocasiones de jugar juntos. Gracias. El cóctel de la felicidad con Susana Espelleta. Suscríbete a nuestro podcast y descubre más programas y contenido exclusivo accediendo a Dial Podcast en cadenadial.com y en la aplicación de Cadena Dial. 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 Cadena Dial.